El buen fin en Yucatán resultó muy positivo al superarse la derrama económica de 6 mil millones de pesos y por incrementar las ventas de manera general en más del 8 por ciento en comparación a un fin de semana normal. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Michel Salón Francis, señaló que en algunos sectores como tecnología, con artículos como computadoras, celulares y tabletas, tuvieron incrementos mayores, entre un 10 y un 15 por ciento, ya que fueron los que más demanda tuvieron durante los cuatro días del programa comercial. El líder empresarial anunció que el próximo 6 de diciembre se realizará el sorteo para quienes hayan comprado con tarjetas de débito y de crédito, por medio del cual el SAT, dependientemente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará 500 millones de pesos en premios a 149 mil compradores ganadores, quienes obtendrán premios entre 250 y 10 mil pesos. Notivision.